Música Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Berta y Alexis, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad? Sí. Berta y Alexis, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Amén. Muy bien. Muchas felicidades, les presento a los nuevos esposos, que Dios los bendiga mucho.